No es lindo perder de la forma que lo hicimos, nos vamos muy tristes para casa, pero bueno, mañana ya tenemos que dar vuelta de hoja y empezar a pensar en el partido. ¿Cómo jugar ese partido, Lucas? ¿Cómo? ¿Cómo jugar ese partido? Con garra, con el corazón, hay que jugarlo porque la verdad que es una lástima porque el grupo está bien fuerte y que no se nos ven las cosas por ahí es complicado, pero bueno, también es responsabilidad de nosotros que por ahí no estamos haciendo unos buenos juegos en las últimas fechas, pero bueno, ya hablamos de lo que teníamos que hablar, queda algo interno y tenemos que seguir para adelante. Lucas, ¿qué decísle a la afición por lo que sale molesta? Es difícil, es difícil porque la afición viene molesta hace tiempo, yo recién me voy encontrando con el mundo liga, con la magnitud que tiene, que acá las cosas pueden... por ahí se magnifican el triple que en otro equipo. Esto es de responsabilidades, hay que afrontarlo de esa manera, a la gente en estos momentos no se le dice nada, hay que el que quiera venir al estadio a apoyar, que venga y nada más.